Mucha expectación en la calle antes de la apertura de puertas. Dentro los B-Boys ensayan, comen algo de fruta y templan los nervios. Hay mucho nivel. Hay mucho nivel este año. Para llegar hasta aquí hay que dedicarle al breakdance mucho tiempo. Muchos de nosotros trabajan en el campo del baile, profesional, directamente, y los que no, los que estamos estudiando, por ejemplo, entrenamos quizá cuatro o cinco horas al día. Mi estilo muy dinámico, agresivo y muy movido, y a ver si puedo intentar acceder al título. La DJ Lady Funk pone el ritmo. Cuando viene un evento así tan importante, la semana de antes, dos semanas antes, te empiezas a prepararlo poco a poco, ensayas un poquito, y luego el directo a ver lo que sale. La sala ya está llena, el público está deseando ver a los dos primeros participantes en esta batalla en la que los 32 mejores B-Boys de la Comunidad de Madrid se van a medir en batallas individuales, en retos de uno contra uno. ¿Qué tal? ¿Muchos nervios? Estoy preparado para darle duro aquí a mi amigo. ¿Y tú? ¿Estás nervioso? Claro, los nervios es un factor muy bueno. Solo hay que verles en la pista. Una profesionalidad y un nivel altísimo. Mucho trabajo encima. Uno tras otro. Muchísimo esfuerzo y dedicación sobre todo. Se van retando los 32 B-Boys. Cualquier deporte o arte necesita dedicación. Y el jurado va descartando. La variedad de los movimientos, la limpieza, la energía que tenga el bailarín, que no se repita. Se nota mucho energéticamente como el bailarín afronta cada batalla, según contra quien le toque. Hasta proclamar a Mandarina. Ganador del Madrid Cipher. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Gracias.